Mi nombre es Lucero Fernández, soy la profe de acrobacia en tela y de circo de acá del Polideportivo. Bueno, las clases son lunes y miércoles de 6 a 7 horas para chicos y chicas de 6 a 12 años y de 7 a 8 y media horas, o sea una hora y media, dura para adolescentes y adultos. La clase también lunes y miércoles. Bueno, ¿qué es lo que vemos? ¿Cómo organizar las clases? Sí, bien, la clase tratamos de ver un poco de todo, un poco de malabares al principio, mientras van llegando y vamos entrando en calor, una entradita en calor después rápida, vemos un poco de acrobacia, algunos ejercicios básicos, rol, vertical, media luna, esas cosas, y después terminamos con las telas, lo que se ve colgado, las telas y el trapecio, y al final una elongación final para relajar el cuerpo. Esa es la clase de niños, es un poco más didáctica, un poco más dinámica, ¿Niños desde qué edad? De 6 a 12 años, sí, el grupo de los más chiquitos. Después adolescentes y adultos es una clase más de entrenamiento, que tal vez hacemos más abdominales y más ejercicios de fuerza, para después llevarlo a todo lo que es aéreo, la tela y el trapecio, que requiere fuerza, flexibilidad y todo eso. Bueno, siempre hablando que es totalmente gratuito el Polideportivo. Sí, sí, hay un montón de actividades, deportes, todo, y bueno, y la parte de circo. ¿Cómo es la inscripción? Se acercan acá al Polideportivo, les entregan una planilla, que van a tener que llenar con sus datos, o sus padres en caso de ser menores, y les piden fotocopia del DNI y tal vez algún acto físico, y ya pueden inscribirse y ya pueden estar participando. Bueno, ¿cómo arrancamos este año? Bien, esta va a ser la segunda clase, hoy es la segunda clase, así que esperando que se sumen todos los que quieran venir y bienvenidos sean. ¿Hay cupos limitados? Sí, pero todavía hay lugar, así que pueden seguir viniendo. El cupo del invitado es más o menos de 20 personas, sí, sobre todo lo que es aéreo, tratamos de que no colapse, porque hay que estar muy atento y hay que prestar mucha atención. Pero todavía hay lugar, así que súmense.